Y ahora mueve, 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 el tercer marcha, Rossi, Ledesma, buena diferencia, sobra la segunda fila, Arduzo ya está tercero, le ganó bien la posición a Sergio Ló, Rossi por adentro va durísimo, Ledesma que le va a estirar la frenada y quiere hacer primero, y va a cambiar la punta porque la cuerda le va a quedar al más potenciado todavía, y se tuvo que abrir, fue a la parte suya, segundo Arduzo, gran recuperación de Arduzo para meter la saeta blanca en ese lugar tan crítico, pero a su vez efectivo para el piloto santafesino, donde Rossi es el que marca el camino, bloquea a Ledesma que queda cuarto que va a perder también con Josito Di Palma, que se le va a meter por la parte interna, vienen rapidísimo, y Di Palma, Di Palma ya está en la cuarta colocación, y cuánto que perdió Cristian Ledesma, detrás de ellos viene Nico Pesucci, el de Lovarría cauteloso, posteriormente el otro ascendente recifeño, que es Niki Troset, y Ledesma dice, paren un poco, Chesta es la primera vuelta, y Chiquiera ser fuerte, le dio lugar para que se meta ya Josito Di Palma, y no perder más, al menos en esta vuelta, cuando ya están dejando el sector YPF, que es el combustible lubricante, y ya está en el turismo carretera, ya van veloz, y vertiginosos al ritmo, Tim Conner Rossi al frente, que es el que maneja la punta, Nico Pesucci, lamentablemente, mirá vos, el de Lovarría tratando de salir, va al pasto retrasado, con algún inconveniente, quizás la trompa totalmente rota, de Emiliano Spataro, el de Lanús. No va más de Spataro, rompió todo el radiador, trompa, se bajó con mucha bronca el piloto de Lanús. Ahí está, no quedó nada, no existe más alrededor, una lástima para el olavarriense Nico Pesucci, que está en el sector de boxeos, recordemos que ha largado la tercera fila, después de recibir un toque con Spataro, los olavarrienses están en dicho lugar. Los que sí se están dando todo por el espectáculo son Mauro Gelombardo, que por fin pudo con Emanuel Moriarty, para ser décimo octavo ahora en la clasificación. Ahí tenemos el conito, knockout técnico por parte de Canapino, lo mandó al pasto, la carrera continúa con Rossi al frente, en la vuelta número 14. Sí, las diferencias son iguales, como el que pierde en este momento es Juan Martín Trucco, el de tres algarrobos, sacando el auto a un sector más seguro. En la vuelta número 15, cuando ya entraban en la 16, ya Trucco no está en carrera. Y Fontana va pasando y hasta el momento con Maximiliano Juan arriba del piano, lo va llevando parejos y Fontana, medio auto a favor. Y ahora se le pone a la par Maximiliano Juan en el equipo de Olmar Martínez con la mecánica de Fernando García Plena, recta para ambos. El Torino, de las toscas con la mecánica de Garofalo, le va ganando la posición media, trompita. Qué parejos que están, eh. Esto se hace arriba de los 260 kilómetros y Fontana tuvo que aflojar Juan porque iba a perder mucho más en la posición. ¿Va Fontana? A ver, uy, se tocaron. Se tocaron los dos y perdieron entonces con el auto de Aventín en Fontana y aprovechó Maximiliano Juan también. Niki Troced lo están cacheteando, el campeón de la categoría, lo pusieron en el medio y ya lo superaron tanto Juan. Pero gran maniobra de Niki Troced que ganó entonces la posibilidad, no solo con Aventín, sino de haberlo superado a Maximiliano Juan. Y otra vez está detrás del tío. Se produce este toque, podrían haber quedado los dos afuera de esta competencia. Y es la lucha que se estaba dando por el noveno lugar de esta carrera. Fontana venía seis veces más rápido por vuelta que Aventín en el momento en que se produce este toque. Sí, corre en función del campeonato también cuando, como lo cachetearon a Matías Nolesi, eh. Ponce de León lo sacó hacia afuera y gana otra posición. Mariano Werner que ya está dentro de los 27 de la clasificación. Pero esto pasaba otra vez con la lucha entre Aventín, entre Fontana, entre Juan. Y Fontana va por la parte de afuera, Fontana va a estirar por ese sector. Y atención con Juan porque se va a meter, ninguno de los dos regala nada. Pontón a pontón y Fontana le va a ganar. Ahora de manera limpia y aprovecha Juan por la parte interna. Cambia Fontana con Aventín. Va estirando como la pelea, eh. Tremenda guerra que se desató entre Fontana y Aventín. Y va a aprovechar Juan en cualquier momento. Fontana por la parte de adentro. Aventín no regala nada. Y Fontana y Maxi Juan a la par. Esto es el espectáculo que la gente quiere ver. Exactamente. Esto es lo que la gente vino a ver y lo está ofreciendo Norberto Fontana. En esta superación con Aventín. Y aprovecha Maxi Juan. Maxi Juan que lo pasa a Diego Aventín. Y ahora pasa a ser el piloto de Ford mejor ubicado en la carrera. Juan, Juan entonces, Juan, aguantala, Juan. Y ahí está. Cuando venían en una, dos, tres, cuatro, curvas, respetándose, pegándole al piano, Norberto Fontana. Da cuenta de Diego Aventín. Y es cuando se queda Canapino. Estamos viviendo cuando ya Lombardo daba cuenta de Ponte también. De Omar Martínez viene pasando de a dos en una vuelta. De punta a punta al reloj. El super es por Matías Rossi Vagano. ¡Sorgaro! ¡Victoria de punta a punta! Manejando como él lo sabe. Pone otra vez el Chevroleti de la mano del granadero. En lo más alto ha ganado en Toay. Ya estampa su nombre y apellido en esta competencia. Ha ganado Rossi. De punta a punta. Y lo van a acompañar un arduzo. Cinco carreras, tres podios. La punta del torneo. Y en esta tercera ubicación para Sergio Aló. Segundo podio de la temporada para el de Fuiway Trenkelauken. Festeja Rossi. Ya está en vuelta triunfal. Y los del Moño abrocharon una más.